y con ricardo bustos la amistad muy bien perecedera para siempre de colegaje claro con ricardo tenemos una bonita amistad de respeto también pues yo me fui de allí en el 97 97 de alfa 8 hubo una transición ahí bien bonita que estando con ricardo con los alfa 8 lo que te digo siempre gracias a dios estaba muy vinculada a la parte de grabación entonces allí hubo el señor joe arroyo cambia de disquera ok el cambia de fuentes a sony music a bogotá entonces aquí se hace un equipo de trabajo a nivel de voces a nivel de instrumentos y todo porque pues lógico de que ya traer a los músicos a grabar de barranquilla de barranquilla algunos o de medellín a bogotá se hace el equipo de trabajo en bogotá claro entonces allí me convocaron para ser el corista de corista del joe qué coros en qué canciones estuvo desde que él estuvo en sony en sony music desde su primer producto cuando grabó para tal para cual de allí en esa producción hicimos como unos seis cds con de ahí para allá todo lo que se hizo con el joe yo hice las grabaciones gracias a dios con mauricio altaire con chucho no cira con calitos carlos piña ok no juan juan hacía las primeras voces en medellín ok pues prácticamente pues a mí me convocaron para hacer ese trabajo de juan piña ok para hacer los agudos y toda esta cosa viendo esos trabajos como se menea la flor de patilla el mosaico de irene martínez no no pues el joe una sabrosura bien claro y se encontraban con el joe ahí o él grababa él grababa en bogotá también y se encontraba en el estudio claro claro constantemente sí porque eran sus ideas no ok allí nos convocó el señor robert mesa alma bendita también gran persona gran profesional gran amigo la persona pues que prácticamente hizo la la el dúo o ese binomio con con este muchacho con ahí se me abrió ahorita el nombre jordito celedón ok entonces es una gran persona un productor tremendo y gran persona gran ser humano pues afortunadamente nos dejó siendo muy joven robert mesa y yo lo tengo en su gloria y y bueno él nos convocó a hacer los trabajos del joe muy bien entonces gracias a dios pues se hizo muy buen trabajo para la para la posteridad porque todas las producciones se hicieron alterno a eso se hizo también lo de las checumbias con con el checo también se intervenció allí en los coros en las voces aquí donde nico salas por supuesto creando música porque es un muchacho bastante inteligente perspicaz para para todos los arreglos por supuesto e ideas no si como no ahora mismo estamos haciendo recopilación vida artística de lucho muyán es vienen los temas que grabó con las orquestas que ahora en el transcurso de la entrevista les he manifestado más otros temas que grabado que han sonado en otras estancias está bien interesante vamos a incluir también temas inéditos estamos en un proyecto bien bonito bien bonito porque casualmente con maestro fruco tenemos la oportunidad de viajar bastante entonces cada vez que vamos a europa vamos a méxico vamos precisamente haciendo un paréntesis pues lo que estamos viendo ahora mismo que se está viviendo todo el mundo y vamos ahorita mismo hacer la gira anual que hacemos entre mayo y junio por el verano a estados unidos y vamos a méxico se trajo estas cositas pero vamos a estar positivos como estar con diosito en el alma en el corazón que esto tiene que pasar y entonces siempre está esa inquietud cuando vamos viajamos los medios de comunicación del perú del ecuador donde hacemos entrevistas y todo esto lucho tu trabajo entonces yo manifiesto temas que he grabado y dónde los tiene pues los tengo en casa porque no lo por lo regular pues no los lleva uno con uno consigo pues entonces ahora mismo estoy haciendo ese esa transición de grabar todo lo que grababan en durante mi vida artística exponer y hacer una muy buena producción que bueno para todos los oyentes y que nos recomienda para ver en youtube lo que ha hecho usted pues ahora mismo estamos estamos en la mitad del trabajo ok en apenas haya primicia claro apenas haya primicia seguro que si vamos vamos enseguida a publicar y se lo ayudamos a promocionar por nuestras redes muchas gracias todos tienen todos tienen esa posibilidad en el de promocionar su música sus hijos sus retoños son músicos profesionales ya y bueno usted ha alternado también con ellos preparan música preparan trabajos musicales están trabajando en solitario con que están haciendo actualmente ok mi hijo mayor mayor santiago mollano ya pues conocido también en el gremio musical desde muy nene también vinculado a la grabación llevo la la vena artística también mi menorcito nicolás nicolás felipe también los dos viven en los eeuu ahora mismo el mayor en nueva york el ya es casado allí trabaja con muchas orquestas gracias a dios mi hijo se me fue fue a a eeuu bien preparadito me terminó aquí su universidad con honores un gran muchacho muy disciplinado muy muy gente y y gracias a dios me dio mis muchachos con una con una dulzura y con una sencillez que todo el mundo me lo acoge y esa parte musical pues allí la llevan los dos y este están el chiquillo está le gusta mucho pues la el rock de toda esta parte pues la influencia y americano ya lleva años allí y santiaguito pues gracias a dios allí está muy bien vinculado con los hermanos con está tocando con big bands está tocando con oscar de león está tocando con con el equipo el grupo internacional allí de miami gracias a dios mi hijo me le va muy bien y y es iluminado también porque gracias a dios va muy bien formadito y y la gente como te digo vuelvo y recalco me lo acoge muy bien porque es un gran profesional y una gran persona sin duda que sí mi querido lucho boyano aquí para las pantallas del canal oz producciones pues muchas gracias por estar con nosotros que buena charla nos hemos bajado aquí para todos nuestros cibernautas que siempre nos ven muchas gracias por suscribirse y tenernos siempre presente muchas gracias dios me le bendiga que le vaya muy bien en estos senderos de la vida musical y su mensaje también para los nuevos músicos los nuevos cantantes que vienen los cuales van a recibir una gran herencia de usted y de todos sus colegas de verdad muchas gracias a ti otoniel como siempre agradecido tú sabes que cuentas con un amigo fraternal una gran amistad un gran respeto y para los muchachos del estudio el estudio como como les decía nuestros padres mi hijo lo que yo te puedo dejar de es educación y eso es una es una enseñanza que tú de por vida lo llevas en el corazón en tu mente y así mismo lo manifiestas con tus generaciones con tus hijos con tú que hacen parte de la formación hace parte de de del buen del buen sendero de la vida porque uno pues igual estamos de paso pero igual que se dejen de enseñanzas bien bonitas que que sean a futuro a los nuevos artistas estudiar mucho y siempre estar muy dedicados nada de desórdenes que que eso de verdad no no lleva a nada y más en el argón musical y en la se dice no te vayas por el sendero que no es y primero que todo respeto al dios a mi diosito respeto al prójimo a tu familia y positivos porque este impase nos cogió vamos nosotros para la historia esto quedará marcado en la historia por favor ahora mismo no dice tienes que orar bien estar encomendado a mi diosito tener las precauciones que hay que 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 hacerlas por protección a los prójimos a los tuyos a a ti mismo y y dios trae muy cosas muy muy bonitas para la humanidad esto es el problema debemos escoger otro como enseñanza como como también una lección de vida para empezar desde ya ser mejores y corregir muchos muchas falencias de de nuestra personalidad porque tenemos falencias somos como no somos de fallas constantes si señor mi querido lucho para despedirse cantando naturalmente claro lo que usted guste lo que desee hay hay unos temas tan bonitos que a uno se le quedan como en el bueno si quiere pégale la conga de patilla gritando rojitas son y se escuchaba así su pregón y se escuchaba así son son rojitas son como el corazón rojitas son mi patilla vaya grande gigante maravilloso ese es lucho mollano que ha estado con nosotros aquí en el canal o z producciones que gran invitado por supuesto cantándonos canciones de artistas conocidos canciones que hizo éxito y contándonos por supuesto de su historia musical desde su nacimiento allá cuando su papá don luis mollano lo orientaba y el paso por diferentes agrupaciones con los caribes con willy salcedo también por supuesto con la máxima de malungo con el grupo clase ese paso a la gran banda caleña que no se pudo dar porque se fue para para otros lados donde seguramente le esperaban más éxitos pero bueno el reconocimiento para todas estas orquestas y el agradecimiento por siempre tener en cuenta nuestro buen amigo lucho mollano que de verdad lo llevamos en el corazón es un gran amigo y lo apreciamos bastante y le deseamos muchos años de vida artística a él y a sus retoños a sus hijos que sigan conquistando el mundo esta entrevista se realizó en citocina records aquí en la ciudad de bogotá su instagram y su facebook lo pueden observar aquí en la pantalla y el número telefónico para sus contactos de grabaciones profesionales con nico salas en el 3 10 5 64 85 61 muchas gracias a los servicios técnicos de pedro hernández nuestro ingeniero de sonido carlos portilla en el sonido y las luces el eric el eric balbuena en el staff y desde los estudios de citocina records con todo cariño otoniel zapata murillo para el canal o z producciones muchas gracias por estar con nosotros nos encontramos en otra próxima oportunidad no olvide darle la alerta de la campanita para las novedades en nuestro canal con gusto y cariño otoniel zapata murillo hasta la próxima con gusto y cariño otoniel zapata murillo hasta la próxima